Voy a carrer. Bueno. Let's go baby. Escuchá. Ah, no tengo nadie que haga por ahí. Eh... ¿No encontraron el contenedor? No. Pero creo que está en el piso del medio. ¿No? Ay, se comencé. En la puerta principal. ¿Viste la puerta principal? Mirá. Mirá como me van a matar por ser buena gente. Acá están. Mirá como me salvó. Nuestro compañero me acaba de salvar la vida. ¿Por qué? Porque huele a gente. ¿Dónde es que están total? Acá. Para, para. Ah, está ahí mucho. Ahí lo veo, ahí lo veo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. ¡Gracias! 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 ¡Estoy escuchando el secuatro y me quedo acá! ¡No es que soy retrasado! Ojo Lucho, estoy matando a uno. Lucho, estoy agachado Lucho, está allá. Está atrás de ese muro. Estaba atrás del muro, me pareció algo así. Bueno, ¿cuántas marcadas? A dos bajitas te marcaste, uno cada una. Bueno, dijo... Eres piel morena. Ah, bueno, ¿y ahora? ¿Quién dijo eso? Eres piel morena, canto de paso. Y el otro se lo sabía. Marimar. Todas las novelas mexicanas. Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. ¿Eh? Los Palaboy, si. Que cantaba, que si son famosos de Marimar. Eh, yo lo escuché cuando cantaron. La primera canción fue la de The Spider. Ah, claro. Drone de Twitch, vení para acá, hija de puta. Dispositivo activado. Está el Drone de Twitch por acá. Hola. ¿Te mataste? No, no, no. ¿Dónde está la meta? Acá está, ahí está, ahí está. Está acá. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. No, yo no puse nada. Gigiotas. No hice nada, boludo. Por distraerme con los drones. Mira que soy retrasado. Casi me ha armado tremendo. 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 Me rompiste la trampa y pongo otra. Puta. Dispositivo listo. Vigilad la puerta. Mierda la puerta con los caras. Todos fuera. Venían, ¿sabes del norte? Viste donde hicimos la super jugada. A mí ahí marque aún. Allí estoy marcando uno afuera. No estoy volviendo loco. Es Twitch la que estoy marcando afuera. Yo me fui de punto. Ahí estoy marcando el fuje con el escudo. Ah, acá. Y allá marque a... Termite, marque allá. También junto con el escudo. No hubiera acuerdo del fuje. Del fuje. Estoy nervioso. Ahí les marque a algunos. Casi todos los marcando. Mierda. Mirá. Por arriba del todo te viene una. Era el fuje. Te quería meter el fuje. El que marque ahí. Tengo la mosca rompiendo las bolas, boludo. Sí. Un mosquito, boludo. ¿A qué te pensás? Que no te vi retrasado. Tengo que salir de acá. Me acabo de encerrar solo. ¿Sabías? Sí. Te puse esta rega. Toma. Toma. Por jugar, bobito. ¿El fuje esta arriba? Estaba arriba. Ahí donde le marqué yo lo sé. El fuje. Ya de puta. Está acá. Zorra asquerosa. El fuje quería meterle desde arriba a un fusardo ahí. Esto está muy tranquilo. Que no te... Ah, porque el piso de arriba no es... No, no pude darlo a cámara. Lo estaba marcando. Ah. Uh. Ahí le metí, mira. Está en segundo piso el fuje. Bien, lucho. Faltan 15 segundos. Ja, ja, ja. 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 Vamos. Final de la Pro League End. La Pro League End. No. 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 Viste que se rompe el juego ese, no? pará, porque yo veía al capcan y decía cómo carajos el capcan mató a... no entendía y era el otro que estaba manejando la... tú no serás tonto, no? bueno, Lucho, ¿me querés ayudar? bueno, ya está, ya está ah, Thatcher pero en vez de decir, che Lucho, escuchá, Thatcher, grita y ya está pareces una mina, muchacho hola Frost, y va a poner el mismo cepo de hoy va a poner el mismo cepo y va a haber una idiota que se lo va a comer 10 segundos 5 segundos y fuera mira vos, quieto el vatico, que chupagarga ay, 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 ay chupachichi viejo, sinvergüenza, malida, porquerida, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi, que querés? hay un droga, hay un... mirá, mirá cómo se come, mirá, me voy a quedar acá, un poco me voy a reír mirá, 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 mirá estoy esperando que pase para que se coma el cepo da la lao esa eehhh eehhhhh dónde es que está, ¿dijimos? ahhh, a ver si me sale ahhhhhh ay la mierda ay diablo mirá, no te dejes yo jaja, se comió el cepo no lo voy a da sola que tarde A ver, le voy a cagar, te lamento mucho compañero Eh, la camara Si, para donde era que estaba Toma No era ahi, no? Vamos solo de piloto Alfombrilla Liga demoledora activa Ronda activo Ah, estoy rompiendo artefactos de dos colores Si, al mío incluido Ah, si? Si No me lo estoy armando Es idiota! Ah, pero tiene problemas este botija, no? No conoce los personajes me parece Desplegando conmigo Que infeliz vos Mi compañero Si No 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 Es que estaba tocado Si la dos caes me cagué a tiro Pensando que era un uno de ellos ¡Anda! No, no, ¿viste que dije? El pename es que es estúpido este botija Me fulminó a tiro, boludo ¡Anda, carajo! Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico Por arriba estamos, ¿no? Si, la Policía me quedan dos trampos me hago uno acá ¡ay no! ¡ah! ¡fue raro! lo bueno que acá no nos pueden tirar ¡están en su sitio! ¿están en su sitio? ¿están en su sitio? no de todos lados nos pueden crucear instalando sensor dice que vienen de allá ¡que idiota que es! ¡que jajajajajajaja! ¡que dibujo que dibujo esta! ¡que dibujo que dibujo! no se pueden jugar así bolue ¡jajajajajajajajajajajaja! vad con el esquaderno ojo que vienen snipers le sirvié Oh dios, yo te digo que a veces que yo soy idiota, no? LUCINIO, a la puta que te pario LUCINIO NO 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 sé, no sé, estoy estúpido, la verdad Yo estoy... Ay por qué Jajaja Tengo una bobera encima que no Nos van a empatar Si, nos van a empatar Mis chicas están listas Daikiri, este debe estar borracho Borracho de mierda El Daikiri Ugan Vemos al pul... Al fin, al fin, al fin Veo... En la ventana, quedate quieto, quedate quieto No te arrime, no te arrime, no te arrime Tienes que entrar Tienes un C4 ahí Ah no, un humo Ahí lo matan No te arrime No te arrime vos Tienes que entrar, tiene que entrar por ahí Pero tiene otro a la derecha Tiene también No importa, no importa No te arrime No te arrime Ay que nervios 30 segundos 35 Uy, entrar, van a entrar Está entrando por la derecha Ahí, ahí Se comió mi trampa Bien, se comió la trampa Bien, se comió el... No, 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 no No te muevas No te muevas, no te muevas La otra es la Sofía ¿Qué? El tiempo acaba en 10 segundos Queda un enemigo Impide el acceso al contenedor de riesgo biológico Lo que pasa es que la Sofía Es tan chingua Defensores neutralizados La Sofía es tan asquerosa, eh Tan asquerosa, eh ¡Hermana de Ela tendría que ser! Ya, ya Bueno Bueno, hay que defender Vamos a jugar con cabeza Con paciencia y con saliva Se la puso el elefante al hormiga No sé qué tiene que ver Pero pinto Queda bien, queda bien Para el momento queda bien Da Nos empataron de boludo ¿Qué somos? Lo que pasa es que me instraje Me instraje y nos empataron Sí, yo también Contraven Contenedor biológico Ay, no nos pusimos un bandy Para que no puedan abrir acá La puta madre Ay, no me di cuenta Para no un bandy Nos van a entrar otra vez por acá ¿Qué pasa? Un C 10 segundos A lejos de la zona de explosión ¡Protegida! 5 segundos para la inserción El trono atacante ha localizado el viro contenedor ¡Vamos! 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 ¡No me alcanza para que no te la trono! ¡Ah! ¡Ese es el tío! ¡Pirala! ¿Qué hizo? ¡Rompongo los castles y me los rompe vos! ¡Este es el citivo listo! ¿Es que le pedo el tiro o le pedo el tiro? ¡No! ¡Ese es el tío! ¡Ese es el tío! ¡Toma por una cámara de mierda! ¡Que no sé para qué lo quiere la cámara si! ¡No tiene que ir a todo! ¡Viene por acá! ¡Que guardamos la pared! A parte de las cámaras de mierda que puso ¿no? Sí, false al lado ¡Neras ahí 거죠! De izquierda ¡Anda a la mierda! No se puede jugarse ¡Cavecita! ¡CA! ¡Bey cittaa! nanananana nananana Abríren otra de acá Me cago seca Sí, me acdaras tirado. el sniper el sniper... no pienso arrimarme ahí porque esta el sniper hópez El Valkyria es para dejarme las cámaras a mí y jugar él. Porque hay gente que está acostumbrada a jugar solo. Me pica la mano. Saca la mano, Antonio. ¡Ah! ¡Me estaba comiendo un mosquito! Están ahí, donde estás vos, Lucho. Por esa ventana allá. ¿En estas ventanas? Sí. ¡Que venga! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Va! 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 listo ¿Quién falta? faltan dos Falta Sofía Sofía la tengo acá Y no sé quién más Esa es Sofía Me han detectado Sí, hay un rombo ahí Queda un enemigo El tiempo acaba en 10 segundos Quedan 5 segundos Por atrás es tuyo Lucho, por ahí Los defensores eliminaron a los atacantes ¿Qué haces contra los mosquitos y la mosca? A mí los mosquitos me echaban a calamitar No, yo eché veneno Y... Está en media mongólica la mosca Ah, salí primero, mirá No miré el marcador en toda la partida Mirá, esa es la arma mía, mirá No, no la vi ¿No la viste? No, no, estaba mirando otra cosa